Yo Quisiera Y me velen en una cantina Yo Quisiera morir en la barra Muy contento frente al cantinero Pa' tomarme las últimas copas Y brindar por el amor que quiero Y me pongan cinco botellas Cuando ya me lleven rumbo al cementerio Que me lleven todos mis amigos Que me canten un tormento ingrato Cuando ya me echen un puño de tierra Que todos contentos me entierren cantando Y después como mi despedida Quiero que me canten tragos amargos Música Yo Quisiera morir en la barra Muy contento frente al cantinero Pa' tomarme las últimas copas Y brindar por el amor que quiero Y me pongan cinco botellas Cuando ya me lleven rumbo al cementerio Música Que me lleven todos mis amigos Música Que me canten un tormento ingrato Que me canten un tormento ingrato Cuando ya me echen un puño de tierra Que todos contentos me entierren cantando Música Y después como mi despedida Quiero que me canten tragos amargos Música Música Vivo aquí con la vida en un hilo Nada más sin saber la razón Pero en fin yo me siento tranquilo Lo mío te lo dejo a Dios Música No sabré cuál será mi destino Música Pero sé que en mi vida hay un Dios Música Hay un Dios que me enseña el camino Música El camino que un día me marcó Música Música Sigo aquí esperando el momento Música El momento que se ha de llegar Música Cuando lance mi suspiro al viento Música Y ese viento se lo ha de llevar Música 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 Vivo aquí con la vida en un hilo Música En un hilo la quiero vivir Música Porque así me ha querido el destino Música Música El destino que voy a seguir Música Música Sigo aquí esperando el momento Música El momento que se ha de llegar Música Cuando lance mi suspiro al viento Música Y ese viento se lo ha de llevar Música Ese día que se llegue el momento Música 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 Gracias por ver el video.